¡Ya hemos llegado! ¡Guay! El coche empezaba a atufar, tío. ¿De quién ha sido la culpa? ¡Oh, mía! Chico bestia, despierta a Starfighter y a Cyborg. ¡Chicos! ¡Star! ¡Cyborg! ¿Dónde estáis? ¡Tío! No, no están en el coche. ¿Qué? ¿Cómo es que no te has dado cuenta hasta ahora? No sé cómo se me ha pasado por alto. Si habrán quedado solos en la torre. Tenemos que volver antes de que la destruya. ¡No les pase algo! ¡La barriguita me arde! A lo mejor la lasaña de caramelo, los edabamame y el agua con gas no han sido el mejor de las ideas. Ser adulto es más complicado de lo que parece. ¡Los monstruos! ¡Los monstruos! ¡Se los van a comer! ¡Los monstruos! ¡Los monstruos! ¿A quién engañamos? No sabemos ser adultos. ¿Van a servir de algo las trampas que hemos puesto? Debemos intentarlo, Cyborg, que es la hora de ser adultos. ¡Toma ya! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Eh? ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí, venga ya! ¡No vais a comernos el monstruos! ¡Vamos a adultear! ¡Go! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Lo logramos! ¡Hemos salvado la torre de esos monstruos horribles! ¡Sí que somos los adultos de verdad! ¡Adultos! ¡Ya! 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 ¡Andra! Raychornosoiedad ¡Diese 마지la juk